Bienvenidos a la información de Canal San Roque. Este es el avance informativo de esta jornada de jueves. El día es 7 de diciembre. Resumimos la información en estos mismos instantes. El lunes comienza el plazo para inscribirse en la nueva bolsa de los trabajos de temporada de Madesa. Inauguración en campamento del Centro Cívico Casino Buenavista. Gala homenaje al mayor el jueves 14 de diciembre en el teatro. La policía local detiene a un hombre por amenazas a su expareja con un arma de fuego. San Roque celebra el 45 aniversario de la Constitución. Limpieza especial por avenidas y zonas residenciales de San Roque Ciudad. El mercado Diego Ponce acoge este sábado varias actividades navideñas. Este fin de semana, sexto Belén viviente de la estación de San Roque. Mudeca celebra su tradicional concurso de repostería navideña. El martes 12, presentación de un libro de Rocío Lagares. Motoclub La Alternativa realiza una salida de convivencia en el cortijo La Doctora. Hasta aquí este resumen de nuestro informativo a través de titulares. El informativo al completo llegará un poco más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!